Limpiezas dentales, extracciones y otros procedimientos odontológicos totalmente gratis se realizaron este viernes en la Escuela Básica Emiloma de Haya, realizados por profesionales en el área por vía a la Universidad Católica Nortestana UGNE, teniendo como beneficiados estudiantes y comunitarios de la zona. Porque se toman en cuenta las diferentes necesidades. Primero van los que tienen más necesidades como extracciones y luego lo que solamente le van a ser limpieza u otro procedimiento más sencillo, pero se toman en cuenta todos. Paulino valoró la iniciativa de realizar el operativo odontológico gratuito. Significa mucho para la comunidad porque es una comunidad de escasos recursos, casi la mayoría de niños solamente ven una extracción o ven una limpieza cuando viene el operativo y todos lo aprovechamos para ellos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.